¡Hola Soberriondo! ¿Se escuchó que van a hacer una gallinada la buena? ¿Y eso dónde, mija? Pues este domingo 19 de mayo en el sector Villa Juliana. ¿Ah, en el predio Villa Elsa? Sí, desde la una de la tarde es la gran gallinada de integración rural. Pero mija, su merced sabe que yo como poquito. Pues se come una gallina pequeña y yo me como una gallina grande. ¡Invita a Comité Rural del municipio de Chía!